Esta, esta, esta Señora de Rosa Aquí hay una persona Señora de Rosa Señora de Rosa Hay que evitar por favor el contacto Porque no debemos estar Señora de Rosa Doctora Señora, por favor ¿Por qué votó? ¿Por qué votó? ¿Por qué votó? ¿Por qué votó? Que viva la democracia Señora de Rosa Señora de Rosa Señora de Rosa